Que la pequeña Crisel puede escuchar es uno de los milagros que espera conseguir su madre, Cecibel Zambrano. Ella explica que hace poco se enteraron que su hija de dos años y siete meses no podía oír y necesita una intervención quirúrgica que cuesta 35 mil dólares. Su familia es de escasos recursos y se les ha complicado conseguir esta suma, por lo que buscan la ayuda de la comunidad. Quisiera pedirles una ayuda por motivo de mi hija, que necesita una operación. Antes que cumpla sus tres años, tiene dos años, siete meses, necesita una operación para un implante coclear. Para que pueda escuchar, ayúdeme a que mi hija pueda tener una mejor vida. Cecibel menciona que se comunica con Crisel mediante señas. Ella explica que su hija es una niña alegre y cada día se levanta motivada con el objetivo de ayudarla. Que Dios los bendiga a cada persona y como digo, hoy por ti, mañana por mí. Crisel debe ser intervenida antes que cumpla los tres años de edad, según le informaron a su madre. Ella ha recibido el apoyo de sus vecinos, quienes han contribuido con la causa. Hicieran lo posible para ayudarle a la niña para que les operen lo más pronto posible que sea, porque dicen que una operación que solo hace los tres años es exitosa. De ahí para allá hay complicaciones, todo eso. Y de mi parte eso es lo que yo quisiera, que la gente se pusiera la mano, el corazón y le ayudaran a la niñita en la operación. Si usted desea colaborar, puede hacerlo al siguiente número en pantalla de la cuenta de ahorros del Banco de Pichincha. 22-04-11-5034 a nombre de Cecibel Zambrano o comunicarse al número 0963-9967-76. Ellas se lo agradecerán.